Hasta el momento no han aplicado multas a transportes prohibidos en el distribuidor vial La Ría, pues se está considerando el proceso de concientización entre los transportistas, manifestó el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argaez Uribe, exhortando a los ciudadanos a cuidar la obra y hacer buen uso de ella. Ahorita no se han aplicado ni una multa, pero sí efectivamente hay una prohibición para subir vehículos pesados y motocicletas y bicicletas. Está en un tema más que nada de señalización y de orientar a la ciudadanía. Sin embargo, sí yo he visto, por ejemplo, que cuando no hay policía las motos se agarran y circulan o hay vehículos que están en exceso de velocidad en la parte superior. Pues más que nada a cuidar la obra y a usarla correctamente. Jorge Argaez indicó que los semáforos ya están en trámite, pero el hecho de que no haya no es justificación para que los automovilistas transiten a exceso de velocidad, por lo que dijo que la persona que impactó su camioneta en uno de los muros del distribuidor fue puesta a disposición del Ministerio Público y pagará los daños. Sí, los semáforos están en trámite, sí, es un tema que ya se está viendo, pero aquí es independientemente si tenía semáforos o no, es una persona que vive en exceso de velocidad y tuvo un accidente. Es algo no previsible, la persona fue puesta a disposición del Ministerio Público para que responda por los daños causados. Con imágenes de Manuel Luque, Telemar Noticias, Yesenia Ake.